Muy bien, hola a todos, vamos a jugar un poquito de PlayerUnknown's Battlegrounds, este es el juego y este soy yo en calzones, y no tengo cabeza, obviamente. Y bien, este es el trayectoria, estamos ahí teniendo un avión y nos tenemos que aventar, esta es la trayectoria que está trazando el avión, por lo cual voy a intentar caer en esta zona, y dos casitas solitas, intentaré caer por esa zona para sobrevivir, bien, entonces estamos, no, me equivoqué de botón, me caches en la mar, me aventé mucho antes de lo que quería, bueno, esperemos que no haya por aquí nadie cerca, bien, este es un juego tipo Battle Royale, o sea, es una especie de juegos del hambre con pistolas, armas y todo este tipo de cosas, muy hardcore, y el juego sigue, está en Early Access, es decir, que el juego todavía no está terminado, pero ya te cobran por él, para descargarlo, es como el demo, pero de paga, por decirlo de una forma. Se supone que van a estar actualizando el juego constantemente cada semana, hay una gran actualización cada mes, pero aquí lo importante que deberían de estar haciendo es trabajar bastante en la optimización del juego, porque le falta mucho por pulir en ese aspecto el juego, tiene muchos bajones de frame, aún con super mega computadoras, he visto que tienen problemas, pero me... A mí me puede que me dé unos poquitos bajones de frame, pero también es porque estoy grabando, cuando no grabo normalmente sí es un poquito más constante, pero no mucho. Bien, primero lo primero, necesito ropa, que realmente no es importante la ropa, pero quiero ir un poquito presentable, ¿no? Porque si no, ¿pa' qué? Imagínate que alguien llegue por la espalda y me vea todo desnudo y diga, no, ¿para qué mato a ese hombre? Y me deja, me deja vivir. No, realmente no. No es importante la ropa, prefiero esta pistola a la Western Eagle, típica del oeste. Un Red Bull, me llevaré a este Red Bull e intentaré no tomármelo, porque luego siento como que tiemblo. Y blé. Una playera, una mochila. ¡Qué horrible playera! Bueno, para el juego está... bueno. Yo casi no uso ese tipo de playeras, pero... Está bien. No me quejaré. Al menos ya no voy... ya no voy desnudo. Vamos a recargar esto. Por el momento lo voy a dejar en ronda única. No sé... sé que disparo, disparo. Ya que para corto alcance tengo la escopeta. Puede que no encuentre a nadie así en un rato. Eso es bueno... Para mis aspiraciones de intentar llegar lo más lejos posible en este juego. Pero a lo mejor no tanto para las aspiraciones de que sea un gameplay entretenido. Igual sería entretenido, pero no tanto. Eh... Bien. Bien. Rápido. Bien. Este circulito blanco que tenemos aquí. Esta es la zona donde tenemos que estar. Todavía no, pero poco a poco se va a empezar a cerrar esta zona. Con una línea azul. Que es como una especie de domo. En tres minutos con... Bueno, en tres minutos y medio se va a empezar a cerrar ese domo. Y tenemos que mantenernos en la zona blanca. Cada cierto tiempo la zona blanca va a empezar a disminuir. Esto con el propósito de mantener a los jugadores concentrados en unas zonas. Para que la acción se vea. ¿No? Para que haya acción. Por el momento estoy en zona blanca. Por lo cual estoy en buena zona. Debería de intentar buscar mejores... Mejores... Mejor arma. Mejor armamento. Porque ahorita sí que digan... Uh, ¿qué armamento llevo? Pues no. Eso de ahí es un avión. Hay bombardeos. En las zonas rojas hay bombardeos. Y también de repente avientan... Eh... Packs de suministros. De forma aleatoria. Como siempre es una especie de trampa para que los jugadores vayan allá y otros jugadores los maten. Pero por lo pronto eso no me interesa a mí. Ya somos 70 jugadores únicamente y yo no he visto ninguno. Me gustaría ver uno e intentar matarlo por la espalda como todo nombre. Pero puede ser que no. Ya... No voy a cambiar de arma porque ya estamos... Voy a empezar a entrar a casas. Parece que aquí no cayó nadie. Lo cual es bueno para mis aspiraciones de encontrar cosas. ¡Qué horrible playenado! Me quedo con la que tenía. Me gustan mucho los polos, unas botas. Primero lo primero. Primero la vanidad y luego el sobrevivir. Ah, qué inútil. Tenía que haberlo puesto en ronda automática. Pero no. Me. Me. Bueno, yo hago combate. Ahora sí vamos a jugar a lo tranquilo. Muy bien, ya estoy aquí nuevamente. Ya que vimos cómo no jugar este juego. Ahora sí vamos a intentar jugar como normalmente lo hago. Que es un poquito tranquilo, agresivo. Y bien ese... El avión va dibujando esa trayectoria. Voy a intentar caer en esta zona. Muy cerca de Poczynski. Muy cerca de estas casitas. Pero no me importa. O sea, sé que cuando lleguemos aquí... Me intentaré aventar. Sé que lleguemos aquí. Bueno, cuando caemos por aquí... Me, 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 ya. Estoy bastante lejos de la zona donde quiero caer. Ahí va una persona. Espero que no quiera caer donde yo voy a caer. Bueno, donde yo planeo caer. Si cae por donde yo quiero caer... Vamos a ver lo divertido que es el combate cuerpo a cuerpo. No, no va a caer donde yo quiero caer. Parece que no. Bien. Eso es bueno porque de momento... Evito combate. Ahorita que no tengo nada de... De suministros. Absolutamente nada para vivir. Bien. Como siempre, lo primero y lo más necesario es la ropa. Para ir... Agradable. A la vista. A la vista de quién, no sé. Para ir a la moda. Para conquistar a las marías que tenga que matar. Que digan... Oh, no, no lo voy a matar porque está bien guapo. Su ropa me encanta. Yo qué sé. Muy bien, unos... Una playera. Espero que sea una playera decente. Una camisa. Bueno. Decargamos. Guantes. ¿Para qué? No sé. Va a tener mejor agarre en el arma. Seguramente. A ver. Primero estamos en zona blanca, así que no hay problema. Pantalones. Ya voy completo. Ya nada más me harían falta las botas. Así que... Ya de ropa no me preocupo por nada. Más que de las botas. Hay algo. Necesito un rifle o una escopeta ya de ajodido. Y me va a parecer que no voy a encontrar nada de eso, ¿verdad? 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 Una pistola, bueno. Supongo que la máscara te proporciona un poco de protección. Lo que sé. Uy, la chaqueta, la chaqueta. El abrigo de Naktis, el de... ¿Sí es? Más o menos el de... El de Final Fantasy XV. Se parece, pero no, no es. Se parece más al abrigo de Preston. Se llama el de Fallout 4. El de los Minutemen. Creo que sí. Chaleco de policía. Y yo llevo chaleco nivel 2, ¿verdad? Entonces, no. Necesito un rifle. Tengo todo lo necesario para un rifle, pero no tengo un rifle. Bueno, un kit médico. Perfecto. Perfecto. ¿Habrá algo más por acá? ¿Otro kit médico? Muy bien. Mascarilla. No. Bajemos. Entonces. Que nadie me sorprenda. Que nadie me sorprenda. Sería genial si encontraron un rifle, ¿eh? Tengo una mira por 4. Pero no tengo un rifle. Si es mira por 4, quién sabe. Tengo una mira más o menos decente. Yo me quedo de esta casa por... Por saquear. ¿En serio? Un rifle tan siquiera de a jodido una maldita escopeta. Bueno, no importa nada. Ya llevo toda la ropa. Menos las botas, ¿verdad? No llevo botas. No creo que botas no llevo. Uy, una sartén. Claro que sí. ¿Cómo no? No sé de qué color es. Qué abrigo. Eh, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿En serio no voy a tener un maldito rifle tan siquiera? Cualquier rifle que sea medieval, una UCI, una escopeta, un algo, no, nada. Bueno. Ya que... La operación saqueando de esta casa fue más o menos mala. Voy a ir hasta esa zona. Hay bombardeo por allá. Ya se escucha relativamente cerca. Todavía la zona azul no empieza a bajar. Un bote de gasolina. Y nada más. Nada, nada, nada. Pero llevo un sartén que me va atrapando el trasero. Uy, uy, uy. Lo que toda María quiere para su cocina. Así bien misógino mi comentario. Bueno, esto lo puedo usar. Lo acoplo. Esto lo tiro. Y me llevo ese... Esa cosa. Bien. ¿Dónde estamos? Estamos justo aquí. Voy a intentar ir a mi marca. Se hace para allá. Con esperanza de que no haya nadie. Si hay alguien lo pueda matar por la espalda. Sin mucho problema con el sartén. Un buggy. Ahí hay un buggy. No lo voy a usar ahorita. Pero puede que lo tenga que usar. También no es muy necesario ahorita. Porque apenas va a empezar a reducirse la zona. Por primera vez. Y eso va a tardar un ratito. Son como dos, tres minutos. Creo que está la puerta abierta. No, eso no es una puerta. Bueno. Siempre tener las puertas cerradas. Por si alguien entra a escuchar. Me parece que no voy a encontrar nada aquí. Bueno, un kit. Unos auxilios. Una super mira. Voy a intentar recogerla. Voy a tirar. Voy a tirar esa cosa. O esta. Ah, que tiro. Ahí está, basura. Y me quedo con esto. Quiero esa mira. Por favor. I need it. Voy a tirar basura. ¿Puedo tomarla? Entonces también prioridad sería encontrar una malta mochila más grande. Ah, mira que es el buggy. Hay que mantenerlo vigilado. Un rifle, por favor. Un rifle. ¿Es mucho pedir un maldito rifle? Es un arma relativamente común en este juego. Y no va a haber un maldito rifle. Con la pistola no me puedo defender muy bien, eh. Vergas. Eso escuchó muy cerca. Bueno, ya tengo botas. Ya no necesito nada más. Ya, ya, ya. El juego está ganado. Un chile nivel 2. No. Me cago en la existencia. En serio no encontré un rifle. Chile con tu balas. Bueno. Creo que es el mismo que tenía. Pero bueno, ya tengo un arma. Un arma sin balas. Tengo espacio. Pero ya puedo empezar a mejorar este. Esta cosa, ¿no? Sí, tengo esto. Y ya nada más. Voy a tirar esto, entonces. Y ya. Sigo sin tener balas. Tengo solo 3 balas. Unas vendas. Balas. Voy a tirar el estúpido sartén. No nos va a servir. Bueno, ya. Llevo el sartén. Llevo. Necesito una mochila más grande. ¿Se habrán llevado el buggy? Like a buggy. Buggy, buggy. No, ahí sigue el buggy. Like a buggy. Buggy, buggy. Me tengo que seguir moviendo. Porque movimiento es vida. Mirá allá arriba. Igual no sea lo mejor porque escuché disparos. Y no llevo un armamento así que... No, no llevo arma. Voy casi desnudo. Tengo lo necesario para un buen rifle. Nada más me hace falta el rifle. Voy a morir de forma angustiosamente horrible. Voy a morir de forma angustiosamente horrible. Un rifle, ¿es mucho pedir en serio un rifle? ¿Es mucho pedir en serio un rifle? Muy bien. Ya estamos aquí. Y parece que aquí no voy a encontrar nada. Muy bien. No, no, no. Y más no. Bueno. Pues esto es Battle... Esto es PlayerUnknown's Battlegrounds. Fue divertido. Me mataron dos veces de forma estúpida. Y bueno, pues... Espero volver a... Voy a seguir jugando este juego porque es divertido. Espero volver a poder grabarlo. Y bueno, ya pues... Eso es todo y a ver si nos vemos algún día.